Sí, mirá, nosotros como docentes, y Vero que es profe del distrito, tenemos el tema de la planificación y de los proyectos o de los programas muy en mente y bueno, desde las primeras visitas y de las primeras oportunidades que nos dio Verónica de articular educación con clínicas o con la posibilidad de ver nadadoras que nos representan a nivel internacional, pensar cómo desde el sistema educativo acompañamos y también qué propuestas podemos proyectar para que desde las escuelas primarias estamos pensando ya al corto plazo a partir de un congreso de educación y de ver una propuesta que es de Gustavo, anoche me enteré que fue uno de los que la implementó en San Martín, empezar con los cuartos años de primaria dos estímulos semanales de prácticas acuáticas. Esto nos va a permitir que Junín empiece a trabajar con la formación y con la idea de que la escuela y la educación física y la formación corporal y motriz sea desde el sistema educativo y después la amplíen en clubes, en CEF, en distintas propuestas que tenga el distrito que en conjunto con la dirección de deportes, con otras propuestas de provincia impulsemos la natación porque también es la propuesta inicial de Vero y el sueño de quienes trabajan en la natación. Como decimos con Maca siempre en las clínicas, en las charlas que damos, es un orgullo poder aportar un granito de arena y devolver un poco a los deportistas, a impulsar la natación, como dijeron recién, también en estos lugares y devolver un poquito lo que nos dio este deporte que tanto nos gusta hacer a nosotras. Sí, la idea va a ser bastante parecida a lo que se hizo la otra vez, solo que la otra vez que vinimos pudimos dar la parte práctica, ahora le vamos a sumar un plus de una parte teórica, una explicación así que esperemos que sea un poquito más, la idea es que sea un poquito más completa y entretenida en esa parte. Bien, bueno. ¿Tu parte Macarena? Sí, no, lo mismo por ahí es un poco por ahí también remarcar el que para la parte de fundamentos, de la enseñanza no necesariamente se tiene que ser un entrenador de alto nivel, no se necesita un nadador que ya esté en la selección ni nada, se arranca desde la edad formativa y un poco hacemos mucho hincapié en eso. Bien, van a estar trabajando a la par con Gustavo. Sí, 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 nos vamos a combinar. Perfecto. Bueno, Verónica, queda por último. Agregar algo de lo que han dicho las chicas, lo que ha dicho Florencia también. Sí, no, siempre mi mirada fue la misma, que mi ciudad y mi región tenga la posibilidad de tener un semillero y para tener un semillero uno tiene que tener las herramientas y creo que cuando uno va a la fuente lo mejor es ir al número uno, que es el entrenador a nivel nacional. Y cuando miré a Gustavo, ¿por qué no mirar? Ellas son formadoras también de la natación y tienen las dos vivencias. Son atletas de elite, entrenadoras de elite que nos representan a nivel nacional e internacional hace mucho tiempo y a su vez tienen la mirada de la formación que pueden captar a futuros nadadores que le damos esta posibilidad, al menos en mi región. Así que feliz de que todos me dicen que sí, por el momento. Aparte la convocatoria, eso también es un número muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero bueno, uno hace muchos años que está trabajando y por ahí cuando uno muestra cierto respeto por el otro y por el trabajo del otro y trae propuestas serias y se compromete, creo que por ahí es fácil que te digan que sí. Porque uno no es el que sabe, uno es el que gestiona, traen a los que saben. Y yo estoy acá para seguir aprendiendo, eso se los puedo asegurar. Bueno, el hecho de capacitarse también es muy importante porque todo avanza hoy en día y el deporte también, o sea, no es algo que se queda estancado. Claro, el deporte es terrible lo que avanza. Todos sabemos que después de un Juego Olímpico, si hay un récord mundial, ahí se vienen todas las reformas porque la mirada es sobre ese récord y ahí nos tenemos que adaptar. Pero bueno, está bueno siempre estudiar en cualquier lugar que estés, seguir perfeccionando a TAE para dar lo mejor, de lo que se trata. Bueno, hoy contanos cómo va a ser la agenda de hoy y el día de mañana cómo se va a proyectar. Mira, hoy tenemos una parte teórica, que la está dando, en este momento lo abandonamos a Gustavo, pero las chicas también participan, va a haber un ping-pong de preguntas y respuestas con las chicas, una entrevista entre los profes que son de acá de Junín en la región y le van a hacer preguntas a las chicas sobre sus vivencias. También tenemos a Juan Moraga, que fue nadador, que nos representó a nivel país, pero que también es de nuestra localidad, que están en la parte de natación, acá, tanto Diego Cuadrado en el municipio y en el CEF 55, con predadores. Mechi, la presidenta del Club Junín, siempre nos apoya, nos dice que sí, nos presta su casa y que siempre la tiene impecable. Así que bueno, decir también gracias a toda la gente que nos acompaña en este camino, en este camino, en esta capacitación. Sí, la verdad que una vez más, Junín siempre nos atrae, digamos, es como un imán que vamos a volver siempre. La hospitalidad y la atención con la que nos reciben en Junín, dan ganas de nunca irse. Es un lugar que ya nos sentimos parte de Junín. Bueno, recién hablábamos con las chicas y decían, bueno, esta clínica va a tener un plus, va a haber algo nuevo, ¿qué podemos saber de eso? Bueno, en realidad vamos a subir un nivel. Las dos clínicas previas que vimos eran una orientada hacia la enseñanza, este año cuando vinimos era cómo enseñar a nadar y cómo era la actualización en las técnicas de nado, tanto lo vimos en teoría como en práctica. Y en práctica, en la última que hicimos, trajimos varios nadadores de selección de distintas categorías, empezamos, hicimos un entrenamiento y explicar el entrenamiento, tanto en teoría como que lo dimos rápidamente, pero que ya abrimos la puerta para el próximo nivel, que era hablar precisamente de entrenamiento de natación y con actualización en el inicio del entrenamiento de natación. Así que, bueno, un poquitito es esta vez más orientado hacia el entrenamiento, si bien no va a ser tan de alto rendimiento, sí para grupos de edades y que los profes aprendan a cómo introducirlos en el entrenamiento de natación. Bueno, acabas de darme el pie porque te iba a preguntar, qué pasa con los diferentes niveles de educación, y bueno, esto estás mencionando, si bien no va a ser un nivel muy olímpico, dijiste, si no me estoy equivocando, alto rendimiento de esta, bueno, se va a poder aplicar a todos los niveles de educación. Sí, la idea es que el profe no quede solamente con la parte formativa, que el profe pueda pasar un nivel, porque después cuando se encuentra trabajando en una pileta, la parte formativa dura cuatro meses en natación. Al cuarto mes ya empiezan a trabajar aeróbicamente y a desplazarse. Entonces, que no sea solamente ir y venir en la pileta, sino que realmente empieza a formarlo y a entrenarlo como si fuera un futuro atleta. En realidad es algo que complementar un poquitito lo que reciben en un profesor de educación física o en un instituto de formación docente. Subir un nivel eso y actualizarlos en lo que es el inicio del entrenamiento, que lo pueden hacer en este caso natación, pero en un gimnasio, en un espectáculo multifunción o en una pista de atletismo. Bien. Bueno, consultar también, como Tomás, que gente de la región venga a capacitarse, a escucharte a vos, ¿no? Es una palabra mayor para quienes conocen de natación. Como Tomás, ¿no? Que se vengan hasta aquí y, bueno, se lleven todo este conocimiento. Para mí es un compromiso muy grande. Es, obviamente, un honor y un orgullo estar circunstancialmente en este rol de transmisor o, por lo menos, de referente. Pero es un compromiso muy grande porque, un poco, como les decíamos recién en la introducción a los profes, la idea es plantar una semilla, inspirar a algún profe y darle las herramientas para que mañana sea mejor profesional. Si subimos el nivel profesional de todos los docentes argentinos, la educación va a mejorar, indefectiblemente. Hay que subir ese nivel, motivarlos a que den su máximo, su 100%, y mostrarles que realmente se puede, se puede llegar a cualquier nivel que se propongan como profes, en este caso, la educación física, la educación atlética, pero pueden llegar al nivel que quieran. Si alguno quiere ser entrenador, bárbaro. Si no, va a ser el entrenador de edades tempranas. Como que no tiene que haber diferencia entre la palabra profe y entrenador. Es lo mismo. El problema es en qué etapa lo haces. Es como el maestro de jardín y el maestro de universidad. Los dos son docentes. Después a uno le dicen profe, al otro le dicen maestro, y al otro le dicen el que da la universidad. No sé, pero es lo mismo, son docentes. Acá es lo mismo, son todos entrenadores. Todos ayudan a la formación atlética de nuestro chico. ¿Tiene algo más por agregar? Bueno, obviamente que esto no sale solo, esto es una, como decíamos la otra vez, es como que se alinean los planetas. En Junín está todo alineado para que funcione, no puede fracasar. Tiene el Ministerio de Educación a través de Florencia Rato y Educación Física de la provincia. El municipio a través de Claudio y bueno, la bajada del intendente que le da ese respaldo. La parte logística operativa y de tracción a cargo de Verónica Larrellina, que es un motor y tracciona y es imposible pararla. Es como que está todo alineado, todo alineado para que funcione. Los clubes apoyando, los profes sentados queriendo aprender. Todo se alinea para que esto funcione. Entonces no hay manera de que falle, Junín tiene todo para triunfar en ese sentido.